de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos pues iniciando el capítulo 18 del libro de Apocalipsis y estamos analizando este capítulo que creo que va a ser de mucha, mucha bendición y de mucha enseñanza para cada uno de ustedes. Así que vamos a prepararnos, tomen sus lugares y toda su atención a la Palabra de Dios en esta mañana. Su atención es el tesoro más grande que ustedes le pueden dar a la Biblia, a la Palabra de Dios sin distraerse, para que puedan enriquecerse, para que puedan ser bendecidos con el conocimiento de la Palabra de Dios. Vamos ahora en la segunda parte de la profecía contra Babilonia, en su segunda etapa. Y el mensaje número 102 del libro de Apocalipsis. Así que vamos muy bien y tenemos mucho tiempo para estar todavía dándole el escrutinio que se requiere este libro tan importante. Decía en mi primera enseñanza de la profecía contra Babilonia que vamos a aprender, por eso es aquí donde está la clave más importante de lo que vamos a aprender. La diferencia entre la Babilonia religiosa de Apocalipsis 17 que ha, de acuerdo a la Biblia, ha encandilado, ha embriagado a las naciones para que caigan en embriaguez y fornicación espiritual, con dioses falsos, con idolatría, mientras que la Babilonia comercial, escuchen ustedes, aquí es donde ustedes y yo tenemos que enfocarnos, de Apocalipsis 18, está seduciendo al mundo incrédulo para que caigan las naciones presas de su estupor materialista a tal punto que las personas del mundo se apasionen con delirio de una manera, pudiéramos decirlo, ambiciosa para poder sacar provecho de su relación con la Babilonia comercial. Y estábamos hablando de las razones por las que tiene que venir su destrucción y la número uno que dijimos, ¿cuál fue? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es esa de las razones por las cuales viene su destrucción? Por su corrupción espiritual, acuérdense, tienen que ser buenos estudiantes y muy atentos para que no se les pase nada. Tiene que ser destruida por su corrupción espiritual, mientras que encontramos que hay precisamente la depravación, el degeneramiento, la perversión de la conducta humana y de las huestes espirituales que la Biblia dice que vagan en los aires. Todo esto tenemos nosotros que aprenderlo, identificarlo porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Ya sabemos que hay un mundo espiritual que nos rodea y que está precisamente peleando en contra de la santidad, de la justicia, en contra de lo justo, de lo puro, de lo santo. Y es precisamente donde se encuentra esta grande pelea que estamos nosotros llevando a cabo. Porque nuestra lucha, escuchen ustedes, no es contra fulano ni contra mengano, sino que nuestra lucha es con huestes espirituales, no es contra carne y sangre que vagan en los aires. La intención de esta corrupción espiritual es para hacer que las sociedades del mundo, como la historia ya nos ha dado testimonio, que todos los imperios del pasado no han caído por la economía, no han caído por la educación, sino que hay una razón mucho más que la material, que la preparación o que la ciencia o lo que pudiéramos avanzar en todos estos ámbitos, sino que todos sucumbieron por causa de la inmoralidad. O sea que la inmoralidad ha sido el veneno que ha corrompido a todo el mundo. Y todos estos pecados van a surgir de acuerdo a la Biblia con mucho más fuerza en los tiempos en los que ya hemos comenzado a vivir. Ya estamos comenzando a ver cada día más y más los efectos de esa corrupción moral y espiritual. Y como lo vimos en los juicios de las trompetas, que cuando vengan los juicios de Dios sobre esta tierra contra el mundo, aquí se mencionan precisamente los pecados que los seres humanos o que los hombres van a estar cometiendo en los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y versículo 21. Y los hombres que no fueron muertos con las plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que adorasen a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron. Vean ustedes el grado de corrupción espiritual que puede adoptar una persona. Se puede adoptar un grado tan impresionante de inmoralidad, de vicio, que lo controla. Ya no es la persona la que decide el estilo de vida que quiere vivir, sino la corrupción, la inmoralidad, el vicio, la idolatría. O sea, todo eso puede ser que sea parte de un estilo de vida que puedes desarrollar y te conviertes en un esclavo, al modo de hasta perder todo lo que tienes, tu matrimonio, tu familia, pero sobre todo lo espiritual, que es lo más importante. No se arrepintieron, escuchen ustedes, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos o de sus robos. O sea que el espiritismo y la brujería y la hechicería van a surgir como nunca en la historia de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Ahora, este modo de comprar piedras para que te den buena suerte, para que te den energía, no sé, ustedes quizás escuchen a muchas personas que tienen ese tipo de ideologías para que te den buena suerte. Muchos van a las pirámides de Teotihuacán, a las pirámides de Egipto, a llenarse de la energía del sol, de la energía que tienen aparentemente ese tipo de estructuras. O muchos tienen hasta la costumbre, perdón, de ir a los sitios más altos de la tierra, es que para renacer nuevamente y comenzar un nuevo ciclo en sus vidas, al Himalaya o qué sé yo. Imagínense ustedes todo esto. Vemos cómo entonces todo esto está relacionado con la brujería, el misticismo y el ocultismo. Y escuchen ustedes, atribuirle poderes espirituales o energía a este tipo de cosas, eso es brujería. O pensar simplemente que si me cuelgo una pata de conejo aquí, voy a ser una persona diferente, voy a tener más suerte en mi negocio, en lo que estoy haciendo, un escapulario, agua bendita. O sea, atribuirle cualquier cosa de estos poderes a tu vida sin Dios es idolatría. El inclinarte ante dioses ajenos. Esto es muy importante que ustedes y yo como hijos de Dios lo podamos analizar. En Isaías capítulo 2, versículo 12, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción para que aprendamos y nos demos cuenta de la importancia que tiene lo que la Biblia nos enseña para que nuestra dependencia sea solamente de nuestro Dios y Salvador. No necesitamos absolutamente nada, nada, nada más. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo ensalzado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a ser abatido. O sea, el día de la venida de Cristo es el día naturalmente de la ira de Dios. Es el día que comienza con el sexto sello que estudiamos y que necesitamos ustedes y yo analizar cada uno de estos pasos para que a través de la Biblia ustedes y yo podamos tener la instrucción necesaria, pertinente, para que aquel día no nos vaya a sorprender. En el capítulo 9, donde estábamos del libro de Apocalipsis, que estábamos leyendo acerca precisamente de estos sellos que habla la Biblia acerca de los juicios de Dios, vemos que a través de esto Dios tiene que de alguna manera castigar el pecado. ¿Qué es lo que Cristo va a castigar cuando venga? El pecado, o sea, los pecados. Y vemos que los que encabezan de acuerdo a Isaías la lista primordial son la soberbia y la altivez. Digamos entonces que de acuerdo a lo que nos dice Isaías estos dos pecados son precisamente lo que los que encabezan los que están, pudiéramos decir, como punta de lanza que van a ser juzgados por causa de Dios que viene siendo la soberbia y la altivez. La razón es porque el hombre el ser humano le dice a Cristo no te necesito. El sistema que el mundo ha implantado claramente nos da a entender que están diciéndole a Dios no lo necesito. La ONU, la OTAN están diciendo nosotros somos capaces de traer la paz a la tierra. Y díganme ustedes ¿ha realmente funcionado este sistema que se implantó durante ya muchos años? ¿Ha logrado lo que supuestamente quieren buscar? No. ¿Por qué? Porque la soberbia y la altivez del hombre no le hace visualizar, no le hace entender que el que nos crió, el que formó la tierra, el que nos hizo, no va a estar presente si la soberbia y la altivez del hombre toman el lugar y pensar que van a arreglar al mundo a esto naturalmente entendemos claramente que la biblia le llama soberbia. ¿Por qué? Porque el hombre se cree Dios. Creen que pueden traer paz a la tierra pero escuchen ustedes quieren traer paz con guerras. ¡Qué contradicción! Y qué terrible situación el hombre. Se cree Dios. ¿Por qué? Porque se ha ensobervecido el hombre. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 veamos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca precisamente de lo que iba a estar acontecimiento una vez más. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Notemos que hace la diferencia el apóstol Pablo que está especificando y está diciendo en cierta etapa de la humanidad va a estar sucediendo esto. Dice pero el espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios es natural entender que Pablo está especificando en los postreros tiempos o sea en los últimos tiempos algunos gracias a Dios que no todos apostatarán de la fe o sea los que caigan presos o sean presa de los falsos maestros de acuerdo a la Biblia dice que muchos van a abandonar su fe cristiana por causa de esos maestros fraudulentos que se levantan en contra de la palabra de Dios la palabra griega que se traduce apostatarán escuchen ustedes se refiere a una persona que se aleja por completo de su posición original y estamos precisamente estudiando los jueves acerca del plan original de Dios o sea el plan de Dios o lo que Dios planificó el plan original de Dios es la posición en la que nosotros tenemos que acomodarnos y cuando una persona de acuerdo a lo que significa apostatarán significa que se alejan por completo de su posición original se trata de cristianos que se asocian con aquellos que no creen a la verdad o sea que se asocian con personas que no creen en el evangelio con aquellos que no predican la sana doctrina la cual Dios nos dejó para que nosotros la predicásemos sin embargo el que está en su posición original es un cristiano que cree y que se apasiona por la verdad del evangelio por la verdad de la palabra de Dios y que quizás está en su posición original como un hijo de Dios peleando la buena batalla pero luego desertan por causa de las mentiras y los engaños de falsos enseñadores de falsos maestros por eso es que la palabra que mejor define todas las actividades de satanás y sus demonios cuál es es la palabra engaño como se lo señaló Cristo a los religiosos de aquel tiempo vosotros de vuestro padre el diablo sois o sea Cristo conocía muy bien la simiente de aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas y es precisamente con esa simiente con la que nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe contra los incrédulos contra el ateísmo contra el lesbianismo contra el homosexualismo porque van en contra de lo que la biblia nos enseña imagínense ustedes el mundo de podrición en el que nos encontramos ir en contra del mundo imagínense ustedes ahora sí que todos contra el mundo para poder mantenernos en la sana doctrina para poder mantenernos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo esto necesitamos nosotros todos los días predicarlo y enseñarlo sin importar hasta donde nos quiera llevar el Señor porque para eso nos llamó Dios para predicar el evangelio entonces decía que la palabra que mejor define todas las actividades de Satanás y sus demonios es la palabra engaño por eso Cristo dijo mirad que nadie os engaña el engaño es muy importante cuando Jesús se la señala a estos religiosos naturalmente pudo detectar el engaño es lógico que cuando se levantan falsos maestros la intención es engañar y al decir Jesús ustedes son de vuestro padre el diablo y están cumpliendo sus deseos y sus deseos quieren cumplir vean ustedes que Satanás puede utilizar la gente que está a nuestro alrededor para que el diablo y sus demonios cumplan sus deseos cuáles son sus deseos engaño no se les olvide por eso Juan aconseja amados no crean a todo espíritu sino antes probar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo y traen doctrinas de demonios Juan dice doctrina de demonios doctrinas de demonios esto no es una enseñanza lo que está diciendo Juan acerca de los demonios sino todas las enseñanzas falsas que se originan en ellos y someterse ustedes como hijos de Dios a esta clase de enseñanza equivale a oír mentiras escuchen que los que van a apostatar ni siquiera dice la Biblia son los los predicadores sino van a engañar a los que les gusta oír mentiras a los que les gusta a lo mejor curiosear con el pecado al oír mentiras tú puedes ser cautivado necesitas tener mucho cuidado porque toda la falsedad sale de esas falsas doctrinas de doctrinas de demonios y someterse a esa clase de enseñanza significa que comienzas a oír mentiras procedentes de la esfera demoníaca y del ambiente espiritual que nos rodea en segunda de Juan nueve dice cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo escuchen ustedes no tiene a Dios que interesante lo que está diciendo el apóstol Juan cualquiera cualquiera que se revela en contra o va en contra de la doctrina de Cristo no tiene a Dios o sea la razón es porque notamos el espíritu de soberbia que ha estado peleando para buscar la forma de imperar la forma de controlar la forma de distraer a los que realmente aman a Jesucristo por eso notamos que el hombre se ha creído un Dios y creen que los problemas que van más allá para resolverlos se cree o creen que tienen la capacidad para resolverlos cuando no somos nada delante de nuestro Dios no somos nada dice Isaías 40 17 que como nada son todas las gentes delante de Dios pero si somos como nada delante de Dios Isaías hace un análisis y dice que es nada que es nada nada pero dice que somos menos que nada wow hasta donde nos mandaron y como lo que no es lo están leyendo o pensé que lo estaban leyendo Isaías 40 17 somos menos que nada menos que nada y como lo que no es en otras palabras lo que Dios quiere es al decirnos esto lo que Dios quiere es destruir la soberbia que puede que puede haber en nosotros y al destruir Dios la soberbia del hombre es para enseñarle a depender de él y vemos en este tiempo de que manera de que forma están siendo devastadas las congregaciones de tantas herejías de tantas barbaridades de tanto emocionalismo no hay estudio de la palabra de Dios no hay doctrina escuchen ustedes hay muchos cristianos que no conocen a Dios no conocen a Dios pero hay unos shows tremendos ahora oran hasta para bajar de peso que herejías que impresionante y están llenas esos lugares porque porque al hombre le gusta que le le alimenten el ego la soberbia le gusta que lo engrandezca lo único que quieren estas personas es el reconocimiento o sea ponerse el sombrero y los motivos finalmente son total y completamente equivocados Dios quiero que sepan que todo esto que está pasando es porque Dios está purificando a su iglesia en estos tiempos en los tiempos en los que estamos viviendo Dios está purificando a su iglesia y todos aquellos líderes pastores que han hecho de su profesión de su llamado que se han o que han convertido la iglesia en un mercantilismo en un mercado que creen que pueden predicar y tener una doble vida tener sus amantes están muy equivocados todas estas cosas Dios tarde que temprano las va a sacar a la luz porque su iglesia está siendo purificada lo contrario para poder detectar la iglesia que Dios quiere es precisamente saber oponernos a todo lo que viene en contra de la verdad de Dios a todo aquello que viene en contra de la iglesia porque él tiene una iglesia sin mancha y sin arruga esa es la razón por la que Dios en este tiempo está purificando a su iglesia porque su iglesia tiene que ser sin mancha y sin contaminación sin arruga Dios tiene que planchar a la iglesia te va a planchar con el fuego de su espíritu santos para plancharnos a todos para que nos demos cuenta de que tenemos que caminar en rectitud en integridad y en santidad esa es nuestra responsabilidad delante del Dios al que nosotros estamos sirviendo es una responsabilidad aprender a caminar en integridad en santidad en rectitud y el cristiano tiene que saber esto para que se prepare para que esté listo para que pelee la buena batalla para que practique la santidad para que practique la rectitud para que practique la santidad se necesita entender las razones por las cuales ustedes y yo como hijo de Dios lo estamos siguiendo a él él dijo ser santos porque yo soy santo y la biblia dice que sin santidad nadie verá al señor entonces Dios está buscando santidad en medio de un mundo de corrupción en medio de un mundo que va en contra de Dios imagínense ustedes que precioso es que Dios pueda distinguir el que es de Dios y el que no es de Dios el que hace herejías en contra de Dios y el que predica la verdad el que está haciéndolo por amor a la obra de Dios o el que lo hace por dinero o por fama o porque quiere ser reconocido por todas partes pero Dios va a planchar y la única forma de quitar las arrugas es con la plancha en segunda de Timoteo capítulo 13 el apóstol Pablo vuelve a repetir lo mismo y aquí se nos describe el carácter el deterioro del ser humano del ser humano escuchen ustedes antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en otras palabras la plancha segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 Pablo le dice quiero que sepas que en los posteros días nuevamente en los tiempos finales vendrán tiempos peligrosos la palabra peligroso significa violentos agresivos como la inseguridad que se vive en este tiempo como nunca antes como nunca antes había existido tanto en el mundo natural como también en el mundo espiritual jamás había existido tanta inseguridad como la que existe o ya no sabes si la persona que se te acerca es sincera o no o te quiere asaltar o te quiere matar tanta inseguridad hay tanto amor por el ego en este tiempo que nomás métase al face y va a ver la igualatría que hay y las personas que ves en facebook hasta avergüenza te dicen wow hasta me siento avergonzado vean nomás que éxito que estilo de vida tan envidiable vive la persona y en persona te decepciona decir ah caray es todo lo contrario ¿por qué? porque el ego del hombre quiere presumir quiere decir hago esto ando acá ando acá en Gucci comprándome una una bolsa y no es cierto nomás se tomó la foto en la tienda trae una pero es de las falsas ¿por qué? por el egoísmo el ego en este tiempo vean ustedes como los hombres se aman tanto a sí mismos que no les importa muchas de las veces por este ego dejar a su esposa dejar a sus hijos le dice adiós a los hijos adiós a la esposa y nos vemos y se va con otra porque se creen muy chules ¿por qué dice la Biblia van a gloriosos? fíjense ustedes todo lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo 2 hombres amadores de sí mismos avaros por eso van a aprovechar el tiempo del comercio en la recta final por eso en el capítulo 18 es la Babilonia comercial avaros van a gloriosos soberbios detractores desobedientes a los padres ingratos sin santidad escuchen ustedes sin santidad sin afecto ¿qué significa no tener afecto? dejar a tu familia desleales calumniadores destemplados crueles aborrecedores de lo bueno traidores arrebatados hinchados amadores del deleite más que de Dios vean ustedes el retrato de lo que la Biblia nos está diciendo que va a suceder en los últimos tiempos en el tiempo de la prosperidad en el tiempo donde va a venir aparentemente un tiempo en el que va a surgir una etapa en la que todo aparentemente va a sufrir una estabilidad para que el hombre se confíe por eso encontramos todo este tipo esta lista de situaciones que el hombre tiene que enfrentar todo lo que es la vanagloria la soberba el efecto natural y mi pregunta es ¿cómo es posible que no tenga ni siquiera afecto ni por los hijos? que pueda más el vicio que pueda más la avaricia que los hijos estar dispuestos hasta cambiarlos por el vicio es la peor miseria en la que el hombre puede caer que matrimonio no tiene problemas pero ¿qué pasa? ya no hay amor en las familias cuando es el tesoro más grande que Dios nos ha dado la familia tu esposa tus hijos es el más precioso regalo que Dios nos ha dado por eso ora mucho por tu familia pelea por ella tenemos que defender la familia a costa de nuestra propia vida en este tiempo en el que estamos viviendo en el nombre de Jesús vamos a defender lo que es la familia que Dios estableció en el principio y para hacerlo vamos a tener que hacernos hombres de agallas para poder lograrlo para poder lograrlo porque sin Dios no lo vamos a lograr pero sin Dios con nosotros quien contra nosotros tenemos al poderoso gigante de nuestro lado el que crió la familia el que estableció los límites y la forma en que se debe de crear una familia él es el originador no las instituciones no los gobiernos no los jueces es Dios el que instituyó la familia no tienen derecho a cambiar lo que Dios estableció Apocalipsis capítulo 18 versículo 3 porque todas las gentes que han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella escuchen ustedes el otro aspecto de Babilonia en mercadería de la tierra y se han enriquecido de la potencia de sus deleites aquí está la diferencia entre la Babilonia espiritual corrupta de Apocalipsis 17 y la Babilonia comercial del capítulo 18 conforme vayamos avanzando se les van a ir aclarando más su mente acerca de este mensaje vemos aquí que también Babilonia será destruida porque corrompió a las naciones a los gobernantes y a todos los comerciantes de la tierra la palabra fornicación significa una relación espiritual ilícita o sea es el rechazo del gran dios y salvador nuestro jesucristo el dios verdadero a cambio del dinero a cambio de las cosas materiales ya lo notaron que serías tú capaz de hacer a cambio de dinero ay 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 ya los puse a pensar se venderían cuál sería el precio de tus convicciones estarías dispuesto a sacrificar tus convicciones por un millón de dólares que te digan rechaza di abiertamente que no crees en jesucristo y te doy un millón de dólares o tu trabajo tienes un precio que harías si tu prima paquita no la del barrio te invita a que seas la madrina del ramo de su hija en la quinceañera que harías y pues por no quedar mal con la familia voy a tener que vendes tus convicciones para que no se me vayan a agüitar mis amigos mis familiares mi tía que la quiero tanto imagínense ustedes la pregunta aquí es cuál es tu precio esta babilonia comercial le quiere poner precio a los cristianos por eso es que el avaro va a buscar la manera de enriquecerse y muchos creen pues el príncipe de de siria el príncipe de de catar tienen su vida asegurada tienen castillos sillas chapeadas de oro tienen asegurado su futuro nombre quien dijo eso será eso lo que nos asegura nuestro futuro no nuestra vivienda nuestra estadía no está aquí en la tierra ni todo el oro ni toda la plata del mundo pueden comprar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del calvario el hijo de Dios no tiene precio porque ya hay alguien que nos compró comprados sois por precio glorificar pues a Dios el que pagó el precio por nosotros precisamente este espíritu de mercadería es el capítulo de 17 del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis fornicación significa que rechazamos que vendemos nuestras convicciones delante de Dios y los hombres al final de los tiempos van a adorar van a desear este tipo de vida el humanismo precisamente que es la prepotencia del hombre y esto naturalmente lo vamos a escuchar mucho de hoy en adelante aún en los púlpitos exaltando la soberbia y la prepotencia del hombre tú eres el que forja tu destino tú eres Dios tú eres esto tú eres grande y ahí está hinchándose hinchándose el coco no cada vez que le dicen estas cosas que es lo que está haciendo el hombre están alimentando la soberbia del hombre están alimentando la soberbia porque el hombre es prepotente por naturaleza diciéndole tú eres Dios no necesitas a un Dios tú puedes forjar tu destino Dios tú eres un Dios con Dios con un de pequeña y es precisamente la mismita mentira que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando pecaron contra Dios seréis como dioses o sea necesitamos entender que es precisamente la intención la intención del diablo entender hacer entender al hombre que el humanismo es la prepotencia para que eleve al hombre al nivel de Dios y se crea Dios y se crea que él no necesita la ayuda de Dios porque él es capaz de forjar su propio destino el materialismo o sea el dinero las filosofías que han dado origen al ateísmo a la evolución y al nazismo al comunismo y al fascismo todo esto se dirige precisamente para controlar al mundo entero y todo esto lo va a poner por obra el adversario nuestro enemigo trayendo al mundo un comercio corrompido internacional y esto es que los seres humanos venderán por amor al dinero y al poder se van a vender es verdad entonces ahora lo podemos comprobar con la Biblia que efectivamente viene un tiempo de estabilidad y de paz falsa sobre esta tierra yo no lo había podido comprender hasta ahora que estoy estudiando esto digo efectivamente viene un tiempo donde el materialismo se va a convertir en el arma que Dios va a utilizar aunado a la brujería y a la idolatría de Roma o sea la Babilonia espiritual y la Babilonia material materialista se van a unir para tratar de persuadir a los hombres y que nunca puedan recibir la salvación pero nosotros le doy gracias a Dios que ahora somos hijos de Dios y aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos que tal y como Él es ahora vamos a ver las mercancías ¿les quieren ir conmigo a verlas? Apocalipsis 18 en el mismo capítulo versículo 12 y versículo 13 que lo vamos a estudiar más adelantito con más profundidad pero vamos a ver las mercancías dice en el versículo 12 ellos no perdón 18 mercadería de oro y de plata vean ustedes escuchen esto es muy importante mercadería de oro y de plata de piedras preciosas de margaritas de lino fino de escarlata de seda de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de cobre y de hierro y de mármol y canela y olores y ungüentos de incienso y de vino y de aceite de flor de harina flor de trigo de bestias de ovejas de caballos de carros y de ciervos y escuchen escuchen y de almas de hombres wow interesante la mercancía esclavos dice al final almas de hombres esa es la mercadería con la que satanás quiere juguetear en la recta final y aquí es cuando el ser humano ha llegado al límite de la degradación pero continuamos la próxima semana yo sé que se quedaron picados pero vamos a seguir la próxima semana Dios les bendiga en esta mañana